¡Que gira el globo! ¡Esa es la mano para arriba! ¡Esa grita de las mujeres! ¡Esa grita de las mujeres! Caminando en mi carucha, pero sin amor A buscar a mi roca para llevarla a pasear Caminando en mi carucha, pero sin amor A buscar a mi roca para llevarla a pasear Pero en el camino y acerquita a su casa La abuela de aquellas me dijo así ¿A dónde la tira? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas ¿A dónde la tira? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas Y bolas que se sube, y sopas que me la llevo Al que me la abraza, le dije así Me puse sin que nunca, no se los de arte Con esos brazos tontes, me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que barbaridad La ruca no era ruca, me salió fotote La ruca no era ruca, que susto me dio Abrázame, homeboy Chale, se me cae la mano Que me beses, bigotón Bueno, porque me salo Abrázame, paparzo Chale, no no vuelva a lo Que me beses, patadón No, porque me da sida No da Sida Te digo que no Y bolas que se sube, y sopas que me la llevo Al que me la abraza, me dijo así Me puse sin que no, no se hasta machote Con esos brazos tontes, me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que barbaridad La ruca no era ruca, me salió fotote La ruca no era ruca, que susto me dio Abrázame, homeboy Chale, se me cae la mano Que me beses, machotón Bueno, porque me salo Abrázame, papi Chale, no no hago al barro Dame un besito, amigo No me hago foto, wey, no, no, no No da Sida No da Sida Te digo que no da Les olvido de decir algo ¡Mira un besito! ¡Mira! ¡Mira un besito! ¡Mira un besito!